Bueno, que se está haciendo la investigación, corresponde a la Fiscalía del Estado de Jalisco. Lo tiene que resolver la Fiscalía General. Sí estamos nosotros ayudando en la investigación. Hay un grupo de especialistas de la Secretaría de Seguridad, especialistas en secuestro sobre todo, y en investigación, y están trabajando. Pero es la Fiscalía del Estado de Jalisco. Nosotros estamos ayudando, vamos a seguir ayudando. Y la Fiscalía General va a decidir si atrae el caso, como lo está pidiendo el gobernador de Jalisco. ¿Pero la comunicación, presidente, con el Estado? ¿Está haciendo su trabajo el gobernador? Sí, 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 están haciendo su trabajo. Es muy lamentable, muy triste esto que está sucediendo. Hay varias hipótesis, pero hay que esperar, no adelantarnos. Vamos a que se avance más en la investigación. Y sí hay algunos avances en la investigación, pero vamos a esperar. Lo mismo en el caso de Poza Rica, se está haciendo la investigación de los cuerpos que se encontraron. Están en la Fiscalía de Veracruz atendiendo este asunto. Sí, pero hace falta todavía que se hagan todos los análisis para identificarlos. Bien, no adelantarlos. ¡Gracias! ¡Gracias!